Hola cracks y bienvenidos. Las dirigidas por Ana Galindo no han perdido ninguno de sus dos encuentros. Empataron 1-1 contra Nueva Zelanda y 0-0 contra Colombia. México empató sin goles este domingo ante Colombia en el Estado Nacional de Costa Rica, en compromiso correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial Sub-20 Femenil. El encuentro será el día 16 de agosto. A las 18.00 horas tiempo del centro de media, la transmisión será disponible por tu DN. Y a través del Canal 9 de la Televisión Abierta en México. México empató sin goles este domingo ante Colombia en el Estado Nacional de Costa Rica, en compromiso correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial Sub-20 Femenil. Colombia es el líder del grupo B con 4 puntos. Venció a Alemania en el primer partido por 1-0 con anotación de Mariana Muñoz y contra México solo sumó una unidad. Las germanas se colocan en el segundo lugar del grupo con 3 puntos. Aunque cayeron 1-0 contra Colombia, en su segundo cortejo golearon 3-0 a Nueva Zelanda. México debe ganar para poder acceder a la siguiente fase. Si llegaste hasta aquí, crack, te lo agradezco mucho. Nos vemos en el siguiente video en la Pelota Cuadrada. Gracias. 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 Gracias.